Imagina la tensión de los tripulantes de un buque de carga en alta mar, enfrentándose al temible asalto de piratas armados. Aunque quizás te preguntes, ¿qué puede hacer un simple cañón de agua frente a una AK-47? Pues contrario a lo que parece, los cañones de agua son sorprendentemente efectivos para impedir que los piratas aborden el barco. Pero estoy de acuerdo contigo, no son el arma más impresionante y puede que sigas dudando de su efectividad. Especialmente si los piratas logran subir al barco, la situación puede volverse crítica para la tripulación. No necesariamente estamos hablando de un desenlace mortal, pero los tripulantes podrían terminar como rehenes durante semanas, meses o incluso años. Pero, ¿qué sucedió cuando los piratas somalíes atacaron un destructor de la Marina de los Estados Unidos? ¿Cuál es la razón por la que embarcaciones comerciales no llevan armas reales para protegerse de estos criminales? ¿Cuáles son las medidas disuasorias más inusuales y efectivas utilizadas por estos buques cargueros? Y si todo esto falla, ¿qué medidas tiene que tomar la tripulación para eliminar a los piratas armados que han logrado abordar el barco? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Los barcos comerciales suelen implementar dos niveles de defensa ante los ataques piratas. El primero se conoce como una capa disuasoria, equivalente a instalar una cámara de seguridad en el exterior de tu casa. Aunque no detiene físicamente a nadie, sí puede desalentar a algunos ladrones de elegir tu hogar como objetivo. El segundo nivel es la capa antiasalto, equiparable a contar con una reja de seguridad en tu casa, lo que complica considerablemente cualquier intento de intrusión. En el caso de los barcos comerciales, la capa disuasoria podría comenzar con la colocación de maniquíes alrededor del barco para simular una mayor presencia de tripulantes vigilantes. Además, se suelen utilizar láseres para interferir con la visibilidad de los piratas a medida que se acercan. Otro recurso bastante efectivo es simplemente aumentar la velocidad del barco, pues abordar una embarcación en movimiento rápido es mucho más complicado y peligroso para los piratas. Pero cuando un grupo de piratas va decidido a saltar un buque carguero, estos disuasivos parecen un simple juego. Es por eso que los dispositivos acuáticos de largo alcance son posiblemente una de las herramientas más eficaces para la disuasión. Al detectar cualquier embarcación sospechosa aproximándose, la tripulación puede utilizar estos dispositivos para comunicarse inicialmente con dicha embarcación. Si esto no detiene a los piratas, el dispositivo acústico puede emitir un tono extremadamente fuerte, comparable al ruido que se experimenta en el motor de un jet dirigido directamente hacia la embarcación enemiga, resultando en una sensación muy incómoda, incluso llegando a ser ensortecedora. Podrías pensar que los piratas simplemente podrían usar tapones para los oídos, pero según afirma el fabricante, esto no sería efectivo, ya que los sonidos aún pueden viajar hasta el oído interno a través de la vibración de los huesos del cráneo, similar al funcionamiento de los auriculares de conducción ósea. En algunos casos, esta podría ser suficiente disuasión para que los criminales desistan y busquen un objetivo más fácil. Sin embargo, los piratas más decididos podrían optar por disparar contra el dispositivo acústico y destruirlo. Y en este momento es cuando entra en juego la segunda capa de equipos antiabordaje. Imagina un dispositivo simple, pero altamente efectivo, para detener embarcaciones. Un dispositivo que dispara una cuerda que flota en la superficie del agua y se enreda en la hélice del motor a medida que el barco enemigo la atraviesa, aplicando este mismo principio a los barcos de carga. Obtenemos lo siguiente. Una serie de cables de remolque que pueden desplegarse tanto en los laterales como en la popa del barco. Si una embarcación intenta acercarse demasiado, hay grandes posibilidades de que estos cables la detengan y hagan que los intrusos lo piensen dos veces antes de actuar. Una parada abrupta como esta podría resultar peligrosa para los piratas. Pero aunque no lo creas, los cañones de agua son otra herramienta efectiva para prevenir abordajes no deseados. La presión del agua del cañón puede actuar como un elemento disuasorio para los piratas, de manera similar a como se utilizan para el control de disturbios. Además, los cañones podrían llenar de agua una embarcación que se acerque e incluso hundirla. Algunos de estos cañones son operados remotamente, permitiendo a la tripulación usarlos desde una distancia segura sin preocuparse por ser atacados. Otros están fijos, pero pueden disparar agua en todas direcciones para impedir el abordaje, y algunos incluso cuentan con cabezales rotativos que rocían agua constantemente por los costados del barco. Y luego está la cortina de agua. Este es un sistema que cuenta con una manguera suelta, diseñada especialmente para disparar chorros de agua a presiones extremadamente altas. Esto hace que la manguera se mueva de manera impredecible y violenta. Definitivamente sería doloroso ser golpeado por esto, y si tienes varios de estos a lo largo del costado del barco, dificultaría enormemente que alguien pudiera trepar a bordo. Sin embargo, el tradicional alambre de púa sigue siendo un método efectivo para prevenir que los piratas aborden los barcos usando escaleras. Rollos de este alambre pueden ser desplegados rápidamente en la cubierta cuando sea necesario. Aunque una alternativa también son las barreras de seguridad, que se acoplan fácilmente a los costados del barco e impiden que los piratas coloquen sus escaleras al perímetro de la embarcación, incluso con una cuerda. Resulta difícil superar estas barreras debido a su forma dificultando la escalada. Pero la mala noticia es que las medidas antiasalto mencionadas fueron diseñadas para proteger a los barcos de carga contra piratas que se aproximan en pequeñas embarcaciones. Nunca se consideró que intrusos podrían abordar un barco de carga desde el cielo, justo como ocurrió el 19 de noviembre de 2023, cuando un helicóptero se aproximó al barco de carga israelí Galaxy Leader en una ruta del Mar Rojo, y descendió a un grupo de rebeldes hutíes armados, y al parecer también a un videógrafo profesional. Los rebeldes sorprendieron a los 25 miembros de la tripulación y los tomaron como rehenes, pero ¿en realidad habría algo que la tripulación del Galaxy Leader pudiera haber hecho para proteger su barco? En cualquier escenario de secuestro, una vez que los atacantes están a bordo, realmente solo queda una opción para que la tripulación obligue a los secuestradores a abandonar el barco, y no me refiero a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Si todo lo demás falla, lo mejor es emitir un mayday para notificar a las autoridades, luego apagar el buque y refugiarse en un cuarto de alta seguridad a la que los piratas no podrían ingresar. Usualmente los piratas no tienen la capacidad de operar un buque, y si no pueden tomar rehenes, pierden su ventaja de negociación. Probablemente se verían obligados a abandonar el barco antes de que llegue la marina o la guardia costera. Sin embargo, con el Galaxy Leader, el elemento sorpresa desde el cielo hizo esta opción imposible. El Galaxy Leader, que es un buque carguero de autos, y aunque no llevaba coches a bordo en ese momento, a los hutíes que los secuestraron no les importó. Era más bien un secuestro por razones políticas. Y es por eso que, en enero de 2024, los rebeldes hutíes anclaron el barco cerca de una bahía en la costa de Yemen, y lo convirtieron en una atracción turística, aparentemente digna de una selfie. Pero cuando se trata de los piratas tradicionales, sus motivaciones y objetivos son completamente diferentes. Tomemos de ejemplo a los piratas somalíes. Cuando secuestran un barco, su objetivo es retener tanto la nave como la tripulación como rehenes hasta que se paguen rescate. Un caso destacado fue el secuestro en 2008 de un barco de carga ucraniano por piratas somalíes que mantuvieron a 20 personas como rehenes durante cuatro meses, hasta recibir 3.2 millones de dólares en rescate que fueron lanzados desde el aire cerca del barco. Los piratas abandonaron el barco el día siguiente y los rehenes salieron con vida. En el Golfo de Guinea, los ataques son de un tipo diferente. Estos piratas generalmente solo persiguen la carga que se encuentra a bordo y retienen el barco y a la tripulación hasta que la carga es transferida en una operación de barco a barco, lo cual puede durar hasta 10 días, después de los cuales generalmente se libera tanto al barco como a su tripulación. Por supuesto, existen maneras de reducir las posibilidades de ser objetivo de piratas. Por ejemplo, a raíz de los repetidos ataques de los hutíes basados en Yemen. Desde el 28 de diciembre de 2023, la mitad de la flota de barcos contenedores que regularmente transita por el Mar Rojo y el canal de Suez para ir de Asia a Europa está evitando esta ruta. En su lugar, optan por rodear todo el continente africano, lo que añade hasta una semana a su viaje, incrementando los costos de envío y generando retrasos. Aquellos que eligen continuar utilizando la ruta antigua terminan pagando primas de seguro más altas. Pero, ¿no sería más fácil simplemente armar a la tripulación con armas para que puedan protegerse de los ataques? En teoría sí, pero existen limitaciones legales y prácticas. En aguas internacionales, los barcos mercantes están regulados por las leyes del país cuya bandera ondean. Si el estado de la bandera lo permite, pueden llevar armas. Sin embargo, el problema comienza cuando estos barcos navegan de puerto en puerto y de país en país, donde la posesión de armas de fuego puede ser ilegal. Pero, aparte de los problemas legales, las tripulaciones están allí para operar el barco, no para combatir piratas. No pretendo abrir un debate controvertido, pero para mí, es un poco como pedir a los profesores en Estados Unidos que lleven armas en caso de un tiroteo escolar. Es por esto que algunos barcos contratan compañías de seguridad privadas que pueden acompañarlos en zonas de piratería, y generalmente son inspeccionadas por el control del estado del puerto para que, efectivamente, el barco pueda entrar en aguas soberanas con armas a bordo. Dicho todo esto, históricamente, cuando la piratería se convierte en un problema grave, es cuando aparecen los grandes cañones. Claro que hablo de las marinas. Por ejemplo, a principios del siglo XXI, la piratería en aguas somalíes se volvió bastante popular, y en su apogeo en 2011, los piratas somalíes llevaron a cabo 212 ataques. El Banco Mundial estimó que estos ataques costaron a la economía mundial 18 mil millones de dólares. Dada la gravedad del problema, los buques de Estados Unidos y de la Coalición de la Fuerza de Tarea Combinada 150 comenzaron a perseguir activamente los buques piratas en un intento de disuadirlos. Pero no fue hasta el 18 de marzo de 2006 cuando varias embarcaciones somalíes se enfrentaron con el destructor de la Marina de Estados Unidos, USS González, y el crucero USS Cape St. George. Los piratas comenzaron a disparar a los barcos con lanzacohetes RPG y otras armas de fuego. En respuesta, los barcos estadounidenses devolvieron el fuego con armas de pequeño calibre, bastante modestos. Sin embargo, una gran lancha pirata fue incendiada por una bala trazadora calibre 50 disparada desde el USS González, que la quemó hasta la línea de flotación. Históricamente, uno de los grandes roles de las marinas de todo el mundo ha sido asegurar las rutas comerciales y combatir la piratería, razón por la cual, tras repetidos ataques de los rebeldes hutíes a barcos comerciales en el Mar Rojo que paralizaron el transporte marítimo global, el 11 de enero de 2024, las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ataques aéreos sobre objetivos en todo Yemen, como respuesta a la milicia hutí. El 17 de enero de 2024, Estados Unidos anunció que los hutíes serían designados como un grupo terrorista global, lo que significa, no más pistolas de agua para los rebeldes hutíes. El 17 de enero de 2024, Estados Unidos anunció que los retos comerciales de la